Como parte de los festejos de recuperación del entorno de la Basílica de Guadalupe, se inauguró la Plaza Mariana a un costado de este centro religioso. Esta edificación fue resultado del esfuerzo conjunto del gobierno capitalino, las autoridades eclesiásticas y Grupo Carso. Para esta inauguración acudió el presidente mexicano Felipe Calderón, el presidente de Grupo Carso Carlos Slim, el cardenal Norberto Rivera y el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard. Señor presidente, señor cardenal, ingeniero Slim, distinguidas, distinguidos invitados, debemos estar el día de hoy muy complacidos por lo que estamos presenciando. Como aquí ya se explicó, hace una década se inició este proyecto con una idea, con una aspiración, tal vez también con un sueño, que es recuperar, dignificar, mejorar sustancialmente un espacio público simbólico, importante, de profundo significado para la Ciudad de México y para todo nuestro país. De hecho, estamos en el sitio de visita religiosa más importante del mundo. Como en otras iniciativas importantes en la ciudad, que tienen que ver con el espacio público o con causas que nos interesan a todos, el ingeniero Carlos Slim ha sido decisivo, igual que lo fue en el Centro Histórico. Hace apenas unos meses, me decía el señor cardenal, pues cómo le vamos a hacer con este proyecto. Y en alguna ocasión, el ingeniero Slim decidió que haría esta obra y que la donaría al pueblo de México. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.